Bueno, siguiendo con la segunda parte, esta lectura de la misma autora de Carrie Paris se llama La pequeña revolución del corazón. Estamos hablando de tres cartas. Van a elegir, van a buscar en el mazo, en cualquier mazo, el corazón, la casa y la cigüeña. Voy a poner estas más claritas y vamos a ver de qué se trata esto. Yo les dejé grabado recién el ejemplo anterior y vamos a ver de qué se trata. La cigüeña nos está pidiendo cuál es el cambio que quiere acontecer en tu vida. Entonces las mezclamos muy bien. Recuerden que son nueve cartas de corazones, nueve cartas de espadas, nueve de bastos. Después las vamos a usar con el tarot y con las reinas de copas. El rey de copas, que es la casa, la reina de copas es la cigüeña y el caballo de copas es el corazón. O sea que las vamos a adaptar. Voy a usar el before tarot, el tarot anterior a. Muy bien. Ustedes colocan las tres cartas acá. La primer carta habla qué cambio, qué revolución debes hacer dentro del corazón de tu vida emocional para que haya un cambio. Se me voló la cruz. Esperen un poquitito. Vamos a buscar la primer carta de corazón que encontremos. Las dan vuelta. Las dan vuelta y buscamos la primer carta de corazón que encontremos. Bueno, se me perdieron los corazones. Me apareció la primer carta, el perro. Estas van a quedar dadas vuelta. Miren lo que me costó encontrar el cambio que debe acontecer. El cambio que debe acontecer, indudablemente, está hablando de una actitud o de una situación en la cual se debe o dejar de ser tan amable o esperar, aceptar o abrirse a lo que es los amigos, cosa que eso no se puede poner un aviso en el diario. ¿Vieron? Pero el cambio que hay que hacer se refiere a las amistades. También se puede referir a los perros. A los perros literales si tienen perros, ¿no es cierto? Estoy siendo irónica. Pero fíjense la cantidad de cartas que quedaron abajo para el cambio. O sea que tenemos dos cartas. Para que haya cambios en tu vida, debes enfocarte en la amistad. Que esto podríamos decir que es lo que tiene que cambiar. O sea que acá estamos hablando de que hay que cambiar el enfoque que se da a la amistad. Muy bien. La segunda carta, que es el tema central, es la casa. Nos está pidiendo o nos está interpelando qué es lo que tú estás llevando, trayendo a tu vida íntima. Que estás aportando los sentimientos. Tu vida personal que es la casa. La casa de la casa. Vamos a seguir buscando el corazón. Miren que estas las dejo acá abajo. Vamos a dejarlas boca abajo acá. Así que tenemos. La cigüeña tiene su perrito. Vamos a seguir buscando. Y me apareció el hombre. En la casa me apareció de entrada nomás el caballero. O sea que el tema central es que no hay o hay un hombre en la casa. Yo no puedo traer un hombre. Así como uno no puede poner un aviso. Estoy dando un ejemplo en mi vida personal porque no tengo, no estoy haciendo una apertura. Pero si ustedes se plantean esto, los cambios que tienen que hacer es respecto a las amistades, a la honestidad. Porque de qué nos habla el perro realmente. Habla, acuérdense que muchas veces los amigos, y acá está hablando de lo que hay que cambiar, lo que quiera acontecer como cambio. Los perros hablan mucho del amigo fiel, de la confianza. No seas tan confianzuda, te está diciendo esta carta. Y hay que recordar, y lo estoy leyendo del librito porque es muy profundo. Hay que recordar que hay una necesidad de ser necesitado. Entonces, lo que uno tiene que cambiar es la necesidad de ser necesitado por otros. Porque acuérdense que hay lealtad, hay responsabilidad, pero al mismo tiempo hay como una co-dependencia. Se llama la carta de la co-dependencia. El perro no está solamente con nosotros porque le damos, porque nos ama profundamente. Dejando de lado, que la vinculación con los animales es tremendamente profunda para todos. Excepto para que los tienen atados y los matan de sed y de calor, o les pegan. El perro suele ser el chivo expiatorio, el que pega y golpea a un perro. Está salvando de que le peguen a los hijos, generalmente. Eso yo lo he visto. De matar a palos un animal de una crueldad inusitada. Que gracias a Dios está penada en mi país. Entonces, hay un gran énfasis en la lealtad y la responsabilidad. Es el apoyo. Pero hay que acordarse de que el animal está con nosotros porque le damos de comer. Quiere algo a cambio. Entonces, el cambio que se está pidiendo es que estás dando a cambio y evita la co-dependencia. Evitar o no existe directamente y es lo que hay que cambiar. Muy bien. Y el hombre. El hombre es una energía masculina. No es que es solamente que aparezca un hombre en mi vida. Habla de lo analítico, de la fuerza y realmente el leitmotiv en mi vida personal. No es que yo quiera un hombre, un compañero. Para nada. El tema central en el que es la casa es lo que yo quiero es el apoyo de una persona que me ayuda a pintar una pared, que me ayuda a mover un ropero, que me dé una mano con una cantidad de cosas. Entonces, aparece el hombre. Muy bien. Vamos a seguir mezclándolas. ¿Qué pasa con el corazón? El corazón es realmente en qué área estás pronto o pronta para recibir y dar afecto. Vamos a seguir dando las vueltas. Una, dos, tres. Vieron que acá no hubo ni una otra carta en el medio. O sea, que acá no hay nada para analizar. Vamos a seguir buscando el corazón. Vieron que... Y me aparece el ar. Es interesante porque a la autora le aparecen exactamente las mismas cartas. En la casa del corazón lo que hay que traer, lo que uno está pronto para hacer, es salirse de la quietud, de los problemas de salud, del campo emocional, de la duda, del conflicto, de la repercusión psicosomática que pueda tener. Entonces, atender un poquito los aspectos de la salud, atenderse a uno mismo y no a los demás. Y podemos seguir buscando. Y me aparece la estrella junto con el perro. Entonces, lo que hay que cambiar es la expectativa peregrina de la comunicación, fomentar un poquito más la intuición, quizá, o dejar la intuición de lado. Recuerden que la estrella es un proyecto a largo plazo. Esperar, esperar. ¿Para qué lado agarro? Tiene mucho que ver, por supuesto, la carta de la mediunidad por excelencia. Pero habla mucho de la creatividad. Es el fin de una espera. Siempre una estrella es algo muerto. Y habla de que ya no esperes más, de que los cambios vengan a través de la lealtad. Seguimos. La otra carta es el jinete. Me apareció el jinete con un mensaje de un hombre, que es lo que va a llegar a la casa, lo que uno puede traer a su casa. Esto es una idea, generalmente, un proyecto nuevo que tenga que ver. Capaz que encuentre una persona que me dé una mano, no sé, con una cantidad de cosas. Es bastante apasionante. Déjenme ver un poquito, que tiene otra interpretación también. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito. Vamos a hacer las cosas bien. Ay, que se me da vuelta. Ay, anda, está brava la internet. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito. Esperen un poquitito. El corazón. Esto representa lo que estás pronto para dar y para recibir. Entonces, vamos a seguir buscando. Y la otra carta es la luna. Lo que estoy pronta para dar y recibir es ya no esperar el aplauso ajeno, ya no esperar el reconocimiento ajeno, contar con uno mismo. Y también tiene mucho que ver con salir de ese estado de pensar que uno tiene que estar trabajando, trabajando. Es una carta de trabajo, por lo general. Muy bien. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, lo que hacemos es ponerlas en este orden. Tenemos 3 en lo que hay que cambiar. Y yo estoy atravesada, me tengo que parar. Lo que hay que cambiar es la relación con las personas que uno espera que se comporten de determinada manera y terminar este proceso de espera. Abrir un campo de comunicación diferente. En lo que uno está trayendo a la casa, lo que está ingresando a su casa, es una energía, es indudable, que va a ser traída por... Quizá me golpean el timbre y viene alguien de visita, o viene alguien a decirme, mire, le cobro tanto para pintarle tanto, yo puedo hacerle tal cosa. Y esto generalmente es lo que uno está permitiendo que entre a la casa. Son cartas tremendamente nuevas. Buenas porque el jinete, con este amable señor dentro de la casa, pero también es como que tengo la intuición de que es como que la persona, el jefe de familia, el paterfamilis, no se ha ido todavía. Y no le voy a poner una carta encima. Y en lo que uno está tratando de desarrollar, el área que está pronta para dar y recibir, tiene mucho que ver como que la única fortaleza es el trabajo, es el apoyo que se recibe, por ejemplo, de ustedes, el estímulo, que uno hace las cosas desde el corazón. Porque el corazón, como les leía hoy, es lo que haces, lo que te motiva realmente a seguir adelante, y tiene mucho que ver con, indudablemente, con el... A ver... Tiene que ver, más que nada, con ser fiel uno mismo, estar roto en las partes, ser fuerte en las partes que uno está quebrado, como reponerse, ser todo corazón, llegar al fondo de las cosas, pero más que nada, la fidelidad de uno mismo está dada por tratar de atenderse uno mismo y no vivir para lo que los demás opinan. Que esto ya salió hoy, increíblemente. Lo que yo haría con estas cartas que salieron como cambio, guardaría todas las demás. Ustedes acá ya tienen una lectura, que por supuesto la pueden hacer, con otros temas, que no sean la casa, que no sean el corazón, la pueden hacer... Ahora la vamos a hacer con el tarot de... Con el tarot normal, no con las cartas oraculares, perdón. No es normal, es diferente. Muy bien. Me quedó este mazo arriba de lo que había que cambiar. Y acá está la intriga. Entonces yo creo, a mí me parece, que uno debería poner las cartas que se juntaron, todas las que quedaron boca abajo, uno debería interpelarlas y preguntarles. Manejarlas como... O como un tres por tres, o como tres en línea, pero manejar una apertura que diga o simplemente nuevamente qué es lo que debería cambiar, el cambio que quiera acontecer, y dale con el látigo. Esas situaciones que se repiten, situaciones que continúan, le ponemos una más, cosas ocultas que no se develan, y la ofuscación o la preocupación por una persona de Virgo, Tauro, Capricornio. Estamos hablando de las nubes. Podemos seguir. Esto es en el plano mental. Vamos a ver en el campo emocional, aparece el cambio que se debe producir, es iluminar con el sol determinadas cosas, dejar de cargar con muertos ajenos, recuperar la fe, y usar las cartas. No, y indudablemente acá hay un compromiso de firma de papeles o algo que habría que leer mucho y más con lo oculto, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál sería el resultado. Lo legal, el aislamiento, la torre, todo lo que es lo formal, la llave, hay algo burocrático que hay que hacer respecto a la apertura o cierre de una puerta, una puerta que se cierra y otra que se abre, y salir un poco más a la vida social. Salir del aislamiento e integrarse más a la vida social. Y así pueden seguir. La dama, la hoz y los pájaros. Entonces, indudablemente la consultante ha estado viviendo una situación de separarse del mundo por comentarios muy filosos o por un estado de estrés. salen los barcos, la alternativa, la indecisión para aquel lado agarrar y una sensación como de que esto llevaría a la estabilidad. Sale la víbora nuevamente, cuidado, la energía no solamente del pasado sino también del resultado. el ataúd y la zorra. Y la última carta que me quedan son los ratones. Entonces, hay un núcleo muy denso cuando salen así amontonadas las cartas en una de las, que es lo que uno quiere generar como cambio que es indudable, que es muy difícil que se dé, porque lo que hay en contra, o sea, es muy fácil decirle a una persona ah, vos tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra, lo tremendo es que quizás la persona o no pueda o no tenga la capacidad en este momento de hacerlo. Muy bien. Ahora vamos a buscar, vamos a hacer exactamente lo mismo con la cigüeña, que es la reina de copas, a ver que no nos vamos a confundir, ven, la reina de copas es la cigüeña, que debe cambiar en tu vida, vamos a poner la casa, sería el rey de copas en el inserto, y el corazón, esto es el cambio que quiere acontecer, lo que ingresas a la casa, lo que aportas a tu vida víntima y personal, lo que atraes a tu vida y el corazón sería en qué áreas estás pronto o pronta para dar o recibir, que es el caballo de copas. Acá en el inserto ustedes saben que el corazón, no le voy a poner el corazón acá, muy bien, porque el corazón es el hombre de las cartas de Tarot, del oráculo de la norma. Muy bien. Vamos a mezclarlas muy bien entonces y vamos a ver con qué corazón nos encontramos primero, recordando que hay 10 cartas de corazones antes de llegar a las figuras más la sota son 11. Muy bien. Podríamos empezar del derecho, como ustedes quieran, 1, 2, 3, 4, 5, me apareció el 10. O sea, el cambio que quiere acontecer acontecer está relacionado con un, con toda la familia, con el final de la familia, con lo que ya se ha terminado. es bastante interesante, si lo leemos así, la cigüeña o la reina de copas y el 10 de copas es la primera respuesta, el cambio que quiere acontecer. vamos a ver lo que uno trae, lo que uno ingresa, es decir, acá está el tema central, la casa es nuestra vida íntima, nuestro, lo que nos preocupa, lo que, lo que nos motiva, lo que, estamos hablando solo de sentimientos, porque esto lo vamos a hacer también con los bastos, con los oros, con las espadas. Me aparece el 4 de copas. Entonces, lo que uno está viviendo junto, dentro de la casa, es un estado, la casa de cáncer, o casualidad, la casa 4, y es el número 4, aunque le parezca increíble, y la carta de la casa es la carta número 4, en Lenormand, hay un estado de que como que uno está, una necesidad de salir de este estado de tedio, de espera, de ingratitud con las cosas, pero también hay una experiencia de soledad, y una experiencia de no saber qué hacer para salir, es un estado como de depresión, y de, se llama muchas veces el estado de, no hay nada que te venga bien, por no decir una guarangada, y no es así. El 4 de copas es una carta muy tremendamente profunda, es la luna en cáncer, y seguimos entonces para ver la tercera área, que es la expresión de tu corazón, lo que, lo que hay que hacer, cómo, cómo te expresas realmente, cómo expresas lo que sientes, seguimos, y me aparece la sota de copas, yo la sacaría la sota de copas, y buscaría el deseo del corazón, o sea, que en lo que uno trae, es una sensación de deseo, el deseo del corazón, esta carta corresponde a Pisces, es como un anhelo de poder, es un anhelo, el deseo del corazón es una carta que no ha concretado absolutamente nada todavía, es una carta en la cual uno está a la dulce espera, porque uno ya, uno está, uno está pronto para agasajar, uno está pronto para ser agasajado, uno está pronto también para soltar todo tipo de adicción, puede ser a los afectos, a lo que sea, estamos hablando de los afectos, y seguimos buscando, esperen un poquitito, yo voy a sacar las sotas, solamente me voy a quedar, y empezamos de vuelta, haz de copas, del 10 de copas pasamos al haz de copas, ¿ven? Entonces, lo que está pronto para cambiar es lo que es el hogar de la familia, lo que es lo conocido, y empezar de nuevo, no, no me pienso casar de vuelta, seguimos buscando, esto es lo que quiere cambiar, lo que ya está pronto para acontecer, y esto es lo que uno trae a ver cómo salimos de ese 4 de copas, porque también puede ser una propuesta, y tiene que ver con el 6 de copas, hay una enorme nostalgia al pasado, hay un atarse a un espacio físico, por una sensación de que uno está viviendo en el pasado, y vaya, vaya, cáncer vive en el pasado, y vamos a ver con este 9 de copas, que es en qué área en qué área estás pronto, pronta para dar o recibir afecto, o satisfacer los deseos de los demás, y acá me sale 7 de copas, entonces, qué quiere decir esto, si lo leemos así, el corazón, lo que haces desde el corazón, que es el caballo de copas, es cumplir con los deseos ajenos, pero llega un momento que uno no sabe para qué lado agarrar, porque hay una confusión espantosa, porque parecería que no sabe con qué camino seguir, vamos a seguir buscando, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos faltan copas, me sale el 2 de copas, en lo que hay que buscar entonces una asociación, un alguien con quien vivir, capaz que al final de cuentas alquilo una habitación y listo, espere un poquito, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acá está la otra, miren, me equivoqué, era el 5 de copas, el 2 de copas, y me está faltando una copa, esperen un poquitito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, estoy usando del as al 10, esto es un ejercicio bastante práctico, no estoy usando las otras, me falta una carta de copas que se me perdió, bueno, desaparecido en acción, a ver, un poquitito, si tiene que haber quedado en la cajita, lo pueden hacer con los arcanos mayores también, pueden tomar, hacerlo sobre una decisión, no, bueno, entonces, vamos a quedarnos acá, ¿qué pasa con este 5 de copas en lo que hay que dejar de lado? con el 6 de copas que está acá, en lo que uno lleva a la casa, lo que uno vibra, la vibración energética de lo que uno está viviendo en la casa, uno no va a poder recuperar situaciones del pasado, es como que uno está viviendo con el muerto, perdónenme que sea tan tan tajante, pero es una realidad, uno se quedó atado a la vida del pasado, en mi caso, y con el as de copas, el 10 de copas y el 5 de copas, hay una sensación de duelo que es lo que la persona va a tener que asimilar de una vez por todas y darse cuenta no solamente de que no se puede llorar sobre la leche hervida, sino de que hay cosas que ya no se pueden recuperar, esto es, esto es entonces lo que, el cambio que quiera acontecer, la casa, o la reina, el rey de copas, la casa de la casa, sería lo que uno, su vida íntima, su vida personal, lo que uno trae a su, ingresa a su mundo, y acá estamos lo que hacemos desde el corazón, y realmente hay un wishful thinking, ¿qué es wishful thinking? es tener la peregrina idea de que los demás, el mensaje que te están dando los demás, el doble discurso, emocional, no sabes para qué lado agarrar, es tan simple como eso, bueno, pero ahora vamos a suponer, ya tenemos las copas acá, las dejamos acá, que ustedes, vamos a sacar las cartas de la normal, y vamos a suponer que ustedes quieren saber sobre su vida mental, estaría la reina de espadas, estamos hablando de tarot, el rey de espadas, y yo pondría el caballo de espadas, a ver si lo encontramos, caballo de espadas, entonces ahí vamos a saber, en el mismo orden, ya está canela enloquecida, y así sucesivamente lo pueden hacer con la parte económica, con el rey de oro, la reina de oro, siempre va la reina primero, acá estaba la carta que le faltaba, el tres de copas, bueno, y el caballo de espadas, muy bien, y lo podemos buscar, lógicamente que lo podemos buscar, déjenme buscarlo en el tarot de píxil, acá, vamos a buscar, el caballo de espadas, los lirios, los lirios, sería el rey de espadas, en el inserto, los lirios, los lirios, acá, el ramo, es la reina de espadas, el ramo, es por excelencia, la reina de espadas, y los pájaros, no, los niños, déjenme ver, que no los encuentro, se me perdieron los niños, es caballo de espadas, esperen un poquitito, a ver si lo puedo encontrar, acá, caballo de espadas, son los niños, los cambios, los cambios repentinos, o el tomar una resolución, sin una consecuencia, lo podemos hacer con esto, con las cartas de tarot, con el oráculo de la normal, y hacemos exactamente lo mismo, buscamos todas las cartas de espadas, la primera que se nos aparece, pero acuérdense, el jardín, la primera que se apareció, es el jardín, la segunda, la carta con los lirios, y la tercera, es la dama, con los niños, entonces, ¿cómo leerían ustedes esto? la persona, que es el buquete, que es, ¿qué quiere cambiar? es la vida social, todo lo que tú sientes, que no te sientes valorado, o apreciado, por el entorno social, o estás buscando aprobación, pero esto es lo que necesita cambiar, lo que quiere acontecer, respecto a lo que tú traes, a tu vida mental, me sale, con los lirios, tenemos un mensaje, papeles para firmar, etcétera, etcétera, y lo que te impacta realmente, con el caballo de espadas, o con los niños, es la dama, una mujer, o la propia consultante, así ustedes, tienen una respuesta, en pares, de lo que sería, lo que hicimos recién, pero ahora, lo vamos a hacer, con las cartas, de tarot, y así lo pueden hacer, con buscar, todos los, los insertos, en las cartas oraculares, muy bien, vamos a ver entonces, vamos a buscar, la primera espada, para lo que, lo que uno tendría, que cambiar, a nivel mental, que es lo que uno, debería cambiar, a nivel mental, antes que nada, la actitud, sacar la paja del trigo, no ser tan confianzudo, hay cosas que, que uno, mejor aclarar, salió de entrada, el siete espadas, quizá uno tenga, un doble discurso, que los demás, no entienden, esperen que voy a tomar agua, ¿qué pasa, panelón? ¿Qué pasa, panerón? ¿Qué pasa, panerón? ¿Qué pasa, Muy bien, ya tenemos entonces, no es que sea una mujer, de acuario, libro géminis, sino que simplemente, está tomada, como una actitud, mental, es una, la reina de espadas, corresponde a Libra, es lo relacional, es cómo te llevas, en tu vida personal, cómo funciona, cómo funciona tu mente, y está, se está pidiendo, tacto, astucia y diplomacia, o tener mucho cuidado, mucho cuidado, con actitudes, que te rodean, que no son claras, vamos a seguir, vamos a seguir, lo que uno está acarreando, ¿vieron cuando nos invade el pensamiento? uno duerme con los pensamientos, vamos a seguir buscando espadas, y me salen las espadas, entonces, lo que uno trae a su casa, o lo que uno ingresa en su mente, es un poco de claridad, y lógica, dada por el rey de espadas, que son los lirios, que tiene que ver con lo que te va a dar paz, ¡qué increíble! muy bien, seguimos, vamos a ver, lo que uno, sabe que puede aportar, a todo esto, lo que uno está pronto, para dar, y recibir, el dos de espadas, uno está pronto, para develar los secretos, para dejar, de barrer, debajo de la alfombra, y así empezamos de vuelta, seis de espadas, con el siete de espadas, salirnos de esta zona, de mentiras, de doble discurso, o irse de callado, de la situación, esto es lo que quiere un cambio, sale el ocho de espadas, junto con la cara, esto es apasionante, porque uno puede tener, una claridad mental apasionante, y llega a su casa, y toma una decisión, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, porque estamos hablando, de lo que uno trae, de lo que uno ingresa, a su vida, y resulta, que te encontrás, con el efecto colateral, de las cosas, que es el ocho de espadas, también el ocho de espadas, es una carta, a la cual, uno, ya no se anima, porque hay demasiada información, corresponde a Géminis, a esta carta, hay demasiada información, y es como que, uno está esperando, que venga un salvador, a liberarte, porque te han raptado, dicho sea de paso, creo, perdón, no sé si, se escuché mal, pero es una alegría, poder comunicarles, que parece que, se va a liberar, a los prisioneros, y sin tomar partido, por nadie, en Palestina, seguimos, ese dos de espadas, vamos a seguir buscando, muy bien, como sales, esta carta, corresponde a Libra, las dos cartas, corresponden a Libra, y como tú sales, o lo que deberías, estar pronto, para develar, callate la boca, no digas nada, andate de vacaciones, o la otra versión, cuidado, porque si sigues ocultando, y no diciendo tu verdad, y barriendo debajo de la alfombra, y está todo bien, todo divino, vas a caer en un cuadro depresivo, agudo, donde no puede tu cuerpo, hay tres espadas colgando, hay una herida, hay un resentimiento, es una carta muy embromada, el cuatro de espadas, es una carta, se llama el reposo del guerrero, todo divino, pero uno ya está pronto, como para, no darse el lujo, de seguir barriendo, debajo de la alfombra, seguimos buscando cartas de espadas, y seguimos en la vuelta, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, está la noche insomnio, me voy, me voy, me desaparezco, me tomo los vientos, esto es lo que quiere cambio, que termine uno de estar angustiado por profecías autocumplidas, pensando que se va a repetir situaciones del pasado, esto tiene que cambiar, con el ocho de espadas, sale, lo que estás trayendo a tu casa, es la sensación de esta inutilidad, de entender tus limitaciones, de sentir que, hay, la duda, la duda es magia negra, realmente, hay una sensación como de, dejando de lado, que uno está viviendo el efecto colateral, real de una situación, y con el cinco de espadas, es como que, aceptar tus limitaciones, no te metas en problemas, no te dejes manejar, por la violencia ajena, no entres en discusiones, es una guerra pírrica, y vamos a ver ese cuatro de espadas, con el tres de espadas, todo libra, que quiere decir, que estas tres cartas, no es que sea, estas tres cartas, corresponden a libra, y salieron, en lo que uno está pronto, para hacer, uno está pronto, para sanarse en salud, dejar que la verdad, se debele, de una vez por todas, aceptar el duelo, dejar de lamentarse, sanar las heridas, cosa que es muy fácil decirlo, pero, es lo que uno ya está, pronto, para recibir, recibir entonces, una sanación, pero, hay que salir del ocultamiento, y este tiene, la casa de libra, es lo relacional, y también tiene mucho que ver, con las firmas de contratos, de papeles, de lo legal, buscamos la última carta, tengo tres, seis, siete, ocho, nueve, y diez, diez de espadas, lo que está pronto, para terminar, se acabó, ya, esto de estar, en este estado, de doble discurso, indudablemente, esto tiene mucho, que ver con el tacto, la astucia, la diplomacia, en actuar, solapadamente, leer la letra chica, no firmar papeles, en vano, pero hay, indudablemente, una mudanza, un movimiento, y, una preocupación, y una angustia, porque hay un ciclo, que se termina, muy bien, y así ustedes, lo pueden hacer, con los pastos, para ver la parte energética, laboral, etcétera, etcétera, que es apasionante, lo que uno puede hacer, vamos a suponer, que quieren saber, sobre su economía, tiene la reina de oros, el rey de oros, el rey de bastos, la reina de bastos, primero, signos cardinales, recuerden, la reina de bastos, es la víbora, el rey de bastos, son las nubes, la reina de bastos, son los caminos, la decisión, son los dos caminos, el rey de bastos, son los peces, los recursos, y déjenme buscar, el caballo de oros, caballito, caballito, caballo de bastos, que vendría a ser, el caballo de bastos es, creo que son, déjenme ver, que no me acuerdo, caballo de bastos, en el inserto, los recursos, son el rey de bastos, el rey de bastos, lo tenemos acá, el rey, el buquete, es la reina de espadas, que ya la vimos, perdón, ¿dónde está? acá está la, la, la hoz, es el caballo, es el, que, olvídense, de la lectura anterior, acá hay un corte, aquí estamos prontos, para cortar, y, el látigo, es el, el, la sota de oros, que es lo que me falta, esperen un poquitito, que ya lo voy a encontrar, ¿dónde está el caballo de oros? caballo de oros, caballito, acá, ¿ven? el látigo, iría, ah, esperen un poquito, que me faltan las nubes, nubecitas, acá, el rey de oros, son las nubes, y la reina, me falta, la reina de bastos, que son los caminos, 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 ¿dónde están los caminos? el ancla, la cruz, acá, de crossroads, la reina de bastos, entonces, ustedes así, tanto con, las cartas de tarot, o con las cartas, de Lenormand, pueden seguir buscando, las respuestas, lógicamente, que esto ya no se trata, de amor, se trata, del área, que tenga que ver, con, lo que representa, lo material, y, lo energético, o lo creativo, y empezamos, a buscar, vamos a buscar, los oros, 10 de oros, primero, la segunda carta, el 9 de oros, o sea, que al hogar, hay un estado, de trabajo, desde el hogar, hay una plenitud, hay una satisfacción, lo que debe cambiar, es, ya se terminó, lo que es, el, el grupo familiar, y el 3 de oros, me sale, como, lo que ya estás pronto, para hacer, empezar, de nuevo, el 3 de oros, es siempre, un reinicio, vamos a buscar, bastos, y podría, seguir poniéndole, los oros, que quedan, y al 4 de oros, 6 de oros, 5 de oros, y 7 de oros, así ustedes, 8 de oros, y no sé, porque tengo la intuición, de que hay que dejar, afuera las otras, ahora vamos a buscar, los bastos, que es lo que nos queda, tenemos el 10 de bastos, en lo que se debe cambiar, dejar de llevar la carga, por los demás, el 7 de bastos, en lo que uno, no debería, dejar entrar, a su vida, como angustia, que es la competencia, pero, lógico, si te va divino, estás en un proceso, de los recursos, cuidado, con la gente, que se está cerca, y, la sota, la sota de bastos, en lo que estás, pronto, para iniciar, 4 de bastos, ocúpate de tu paz, o, sal de tu zona, de confort, porque, porque, está el 10 de bastos, con el 4 de bastos, el 10 de bastos, corresponde a Sagitario, yo, me hago cargo, de todo, porque di mi palabra, en el 4 de bastos, que corresponde a Aries, es, yo quiero salir, de mi zona, de confort, y, está el 6, y el 7, tu éxito, te va a llevar, a enfrentar, y, no subestimes al enemigo, y el 9 de bastos, vas a tener que usar, tus fuerzas en reserva, en este nuevo proyecto, que es una sota, aunque yo dije, que las sotas, no las ponía, o sea, que esto iría acá, esto iría acá, y esto iría acá, éxito rotundo, en todo, lo que emprendas, haz de bastos, ya es momento, de, algo creativo, cambiar, guiar lo que estás haciendo, el 5 de bastos, que es lo que, evita las luchas de poder, dentro del hogar, el 2 de bastos, no, no, no esperes, no contar con nadie, no esperes por los demás, para cumplir tus ideas, y, me queda el 3 de bastos, que es, salirte de la comodidad, darle espalda, a lo que estás haciendo, para empezar de nuevo, muy bien, así, ya les he mostrado, entonces, van a tener que tomarse su tiempo, yo sé que, los mareo, con mis explicaciones, pero no es de mala voluntad, sino de que, es que, tengo esta desesperación, porque puedan aprender, todo, aprender, o, el deseo de compartir, lo que para mí, es una experiencia apasionante, que es no dejar nunca, de no dormirnos, en los laureles, de lo que es, precisamente, abrir las cartas, una cosa, leerlas intuitivamente, a veces, las cartas, te hablan, el 90% del tiempo, y miren, qué maravilla, en lo que es, la víbora, que te está pidiendo, que es la sabiduría, es, tómate tu tiempo, cuidado, cuidado donde pones el pie, aparece el 10 de oros, aparece el, hacete valer, aparece, deja de dar tu tiempo, deja de pagar soledades, y, empezá de nuevo, empezá, despacito, a reponer, lo que ya sabías hacer, luego, en lo que llevas a tu hogar, en lo que, perdón, en lo que logras capitalizar, como carrera, lo que te está angustiando, está bueno, estoy, yo quiero trabajar por mi cuenta, pero trabajo demasiado, estoy solo, sola, desconectada del mundo, estoy haciendo un equilibrio, con la economía, y al mismo tiempo, no me animo, quiero dejar algo atrás, quiero dejar, el 5 de oros, es una carta hermosa, habla mucho de sentirse expulsado, del paraíso, de sentirse, bueno, ¿para qué me sirve, tanto equilibrio, si uno no es reconocido, uno se queda afuera mirando, pero en realidad, el 5 de oros, tiene mucho que ver, con el no quererlo establecido, y querer largarse, a algo nuevo, arriesgarse, y acá, con lo que uno ya está pronto, sale el 3 de oros, el 4 de oros, no temas, es la profecía autocumplida, de lavar, o no hay, no se puede, soltá, es la única carta, el 4 de oros, por eso tiene el sol, en la cabeza, en la carrera, tiene el pentáculo, en la cabeza, como que tanto tengo, tanto valgo, no te preocupes, y no te impacientes, tómate tu tiempo, para ver, cómo canalizas tu energía, muy bien, y ustedes, saben mejor que yo, y cada uno, puede interpretar, por supuesto, que acá, pueden ir sacando las cartas, hasta encontrar, las espadas, los oros, acordándose, que los oros, en el tarot, son una historia, y los oros, para las cartas, de Lenormand, son otra historia, los oros, son cartas negativas, las espadas, son cartas, altamente positivas, y así, sucesivamente, bueno, ha sido un placer, se está nublando, voy a sacar a la perra, y subo esto, que está lenta, la computadora, les deseo, un hermoso domingo, PERCIS forced a lーー, y subo esto, y subo esto, y subo esto, y subo, un placer, y subo esto,